Preciosa Borinque Traigo 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 pa' vos y qué bello amigo Alelele alele alele lala Traigo 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 pa' vos y qué bello amigo Alelele alele alele lala Mi guabanco Sabroso Que inspiro yo Sabroso Te traigo mi guabanco Que sale del corazón Para ti inspiración Mi sabroso guabanco Alelele alele alele lala Traigo pa' borinque me llamo' guamo' Oye borinca Oye mi son Alele alele Borinque Pa' los boricuas Pa' los boricuas de Nueva York Traigo pa' boricuas Color Buenas Para que afliquen, para que afliquen, bailen mis ojos Desde Monse hasta Guayama, mi guau, guau Dale a no Para que afliquen, para que afliquen, bailen mis ojos Pa' borinque, borinque ¡Pa' borinque, borinque! ¡Pa' borinque, borinque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!